Al final me pierdo en la ciudad y las horas de la tarde solo pasan. Todo, todo pasa. Todo, todo pasa. Buenas tardes, ¿qué hacen todos? Una consulta, si uno hace masajes, la otra persona debe devolverle justamente esos masajes que hizo o se transforma en reclamo. Digo, si me haces, te hago. ¿Sería así? Para mí claramente hay una persona, en una pareja por ejemplo, hay una persona que hace más masajes que el otro. Hay uno que pide más, por ende hay uno que necesita más y hay uno que hace más. El que más hace, está bien que reclame, pero no para el momento. Queda guardado. Para mí es un ticket. Ya van cuatro que te hago, te toca hacerme. Aunque en realidad la que menos hace, me dice, te hago un ratito para ganárselo. Sí, y se aburre, no te lo hace con ganas. ¿El que más hace es el que más hace en la pareja? No. Para mí es parejo en general. O sea, yo sé que, yo doy el masaje. Chicos, yo doy el masaje y no lo recibo habitualmente. Perdón que interrumpa, pero es muy feriado este momento. Nosotros queríamos entrar con una torta y Gonzalo pegó un mensaje y nos metimos en el masaje, pero tenemos una torta en vivo. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz. Es el cumpleaños de Gonza Conti, 38 años. Está cumpliendo nuestro operador. Hay plano para él de parte de Jefatura Técnica, la dirección. No, 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 no. Sacale la velita. Los aerosoles. Claro, que no la sople, que la queremos comer nosotros también. Buena torta, eh. Buena torta. Muy buena. Muy buena. Muy buena la torta. Excelente. Feliz cumple, Gonza. Grande, Gonza. Feliz cumple. Gracias a Panadería Bellas Artes, que siempre nos traen estas tortas riquísimas. Mirá la pinta que tiene esa torta, eh. Mirá, qué buena torta. Y va a quedar ahí mirándonos durante... No, no, no. Es un poco lo que la paloma está guardando. ¿Y la pusiste? No, no, no. Sí, ojo con la paloma, eh. Abajo de la paloma la pusieron. Uh, las palomitas están ahí negociando. Lleva a Chini, llévala que... Y después le das a Gonza. Estamos muy feriados, hoy muy feriados. Las palomitas están como los chorros que pedían que venga Riverito, ¿viste? Que venga Riverito, pero si no, no nos vamos. Están ahí, pobrecito. Hola, soy Riverito. Sí, claro, yo también. Sí, sí, decía ocho. Ucho, no te creo. Es espectacular, espectacular. Germán con más. Me acuerdo de dos. Atención. Y capaz que me voy a ir acordando más o me olvido de lo que... Eh, mato mosquitos, manoteo mosquitos. Atrapás, atrapás mosquitos. Y si no, les sacudo hasta que mueren. Me gusta la técnica. Hago la persecución individual del mosquito. Yo persigo, lo intento todo. Sí, ¿atrapar el mosquito? No, no, atraparlo, sí. Perseguir un mosquito hasta que lo agarrá, no es eso. No, pero no, no. Y después ya directamente lo rocio. Hay quien no lo puede agarrar. Y Germán lo agarra. Lo agarro. Uno cada tanto. Me gusta decirlo, rocío como monje tibetano contra el régimen chino. No, después le tiras ya cuando no... Escuchame. Ah, pero lo ahogás. No hace tanto tiempo aprendí la técnica. Yo los agarro en el aire, los atajo y después como sacudir grosso, que es una tortura, ¿no? ¿Pero lo tenés apretado? Apretado. Sacudís que es como para marearlo. ¿Querés pedir disculpas por la tortura? Perdón. Estás sometiendo al ritmo. He mareado y luego asesinado unos cuantos mosquitos. Sí, sí. Escuchaste Zetangana y mataste un mosquito. Déjame matar un mosquito. No me metan culpa a matar un mosquito, una hormiga, una araña. No, por favor. Tengo un talento que me van a envidiar. Una paloma. Por Dios. A diferencia del Germán de caer mal en los peajes o las filas, me voy a uno que es en el rubro gastronómico. En un mano a mano, ¿eh? Si somos cinco o seis comiendo, no. Pero en un mano a mano, soy el que mejor pide de los dos el plato. Ay, por favor. Muy buena, juega. Muy buena. Es muy Vilas eso. Pero sí, es muy Vilas. ¿Te parece que Vilas pedía primero? Sí, depende con quién. Pero no. Iba con Yannick Noa. Yannick Noa sabe que yo tengo que pedir primero. Sí, porque yo tuve mejor ranking. Tío, pero fue hace 40 años. Y si vas con Dios, no sé, vemos. Vemos, vemos. No, pero pará. Hay una cuestión de gustos que vos estás soslayando. Está bien, pero sobre el final, vos probás un pedacito de adonesis y estaba mejor el tuyo. Increíble. ¿Basado en qué? ¿Basado en qué? ¿Cuántos años de experiencia para esto? No, fue algo que no me salió innato. Fue consiguiéndose a lo largo de los años. Recién te digo que hace tres, cuatro años que lo perfecto. ¿Te acordás del momento clave en el cual dijiste a partir de este momento? Fueron unos sorrentinos. Y la otra persona que habían pedido. Una milanesa, una cosa alquilada. ¿Te animaste a patear de afuera del arco? Era unos sorrentinos gratinados, burbujeantes. Perdóname, ¿habías pateado el arco o quisiste tirar el centro? No, no, patear el arco. Mirá, mirá qué groso. Te lo prometo. Mirá, qué buena onda. Nunca voy a ir a comer con él porque significa que voy a comer mal. Superpoderes inútiles estamos mostrando. Hago barquitos con cualquier papel que se me entregue. Me parece notable eso. No sé hacer barquito. Nunca. ¿Un buen barquito? Un buen barquito. Si quieren me ponen a prueba. Flota y se va para que lo agarre Pennywise. O sea, lo podés tirar en alguna calle anegada. Sí, nada, en un momento además lo hacía 10 por día en el trabajo. Estaba un poquito al pedo. La pasabas bien, sí. Si me pongo a pensar estaba un poquito al pedo. El gente se laburó. ¿Dónde laburaba? Pero bueno, nos regalaba, regalaba. Puedo hacerlo con papeles chiquitos. Con papel de caramelo. Pero a ver, son talentos inútiles. No sirve para nada. Sí, pero no, para amenizar la tarde de un niño. Mirá, con un par de aerocrónica. ¿Por qué aerocrónica y no? Sí, para darte un desafío difícil. Como ruso en la neblina, dice la tapa. Y vos con eso tenés que hacer un barquito. Muy bueno, muy bueno. Y te sale por casualidad eso que había en los 80 que hacías como una cosa con papel y movías y abrías. Ocho, sí. Oh, ese era buenísimo. Con colores, con colores. Sí, ¿se acuerdan? Era un sapito, ¿no? No me acuerdo cómo se llamaba, pero entraban tus dedos adentro de unos cuadrados hechos con papel y abajo de cada sola pita. Había opciones para preguntas o diferentes cosas que te tocaban. No lo supe hacer nunca, pero quizás vos, que sos el rey del origami. No, solo barquitos. ¿Y en aviones cómo venís? Yo vengo bien en aviones. ¿Se ha sofisticado o no, barco? No, no, no. Vuela. Hago uno que vuela. Si estuviera en una segunda bandeja, puedo tirar. Bien, bien, no es poco. He tirado de segunda bandeja. ¿Con algún peso adelante, por ejemplo? No, no, no. ¿Yere al que lo toca? No, no. Me gusta, en mis sueños, me gusta prenderle fuego antes de tirar. Para, claro, para que deje algo. Y es hermoso ver bajar un avión prendido fuego. No se puede hacer ningún otro deporte, ¿no? Pará, la paloma, la comida que pusieron en la puerta está trayendo palomas nuevas. Una torcacita, vino una torcacita. No se van a ir, no se van a ir. Aparte, no sabemos. Se corrió la bola. No sabemos quiénes están. Puede ser que la paloma... Para mí hay que ponerla ahí, pero irnos todos, porque con gente acá no va a bajar la paloma. Claro, hay que darles privacidad también. Quizás no quieren venir a comer, la vergüenza, los ruidos, la luz. Puede ser que en los últimos años la paloma haya ganado impunidad en la sociedad, avanza. Yo creo que sí, estoy de acuerdo con vos. Para mí sí. Sí, fue creciendo en número y en impunidad también. Van invadiendo zona por el número. Y ya se van quedando muy cerquita, muy cerquita. ¿Y los loros? Le pisás fuerte y no se va. No tiene miedo. Y las cotorras son una plaga, ¿no? Cantidad que hay, ¿no? Las cotorritas... Pero la cotorritas es más linda, ¿viste? Que la paloma está... Van de a ocho, aparte. Sí, a la paloma la tratan de sucia. Sí. ¿Lo qué es? ¿Lo qué es? Sí, son verdes, son lindas. ¿Por qué? La rata del aire, pobre. Y es una rata con alas, la otra. La rata es discriminada, eternamente discriminada. Tengo dos... Uy. Chicos. Hola. Chicos, las palomas no orinan, hacen todos juntos, ¿eh? Por eso. Para mí... Bueno, por ahí hizo líquido. Es un flan mixto. ¿Pero qué no fue? Era un moche, ¿no? Chini vio algo ahí y dijo, meó la paloma. Puede ser cualquier cosa. Quizás meó un humano y lo vemos. No sé. Hola. Sí, buenas tardes. Mi gran habilidad inútil es que puedo terminar la minuta con la guarnición al mismo tiempo. O sea, inconscientemente lo voy calculando que termino al mismo tiempo. Al mismo tiempo la milanesa con el puré, por ejemplo. El último pedazo de milanesa va con el último pedazo de puré. Superpoder total el que tiene. ¿Y lo terminará con todo caliente? No coincido. ¿Hará todo caliente? No, no me parece un gran superpoder. Es simplemente medir, ir en cuotas. No. Superpoder o inútil. Lo que extraño es terminar una comida sin... Los sorrentinos con la salsa. Que se acabe la salsa. No, la salsa siempre sobra, pero la milanesa con papas fritas, es imposible dejar papas fritas y... ¿Eh? Es imposible. Vas cortando pedacitos y vas comiendo. No, la papas fritas se termina antes. No. No. ¿Ustedes pinchan de a una papa? Sí. ¿Ustedes son los psicópatas? Una, media, dos. ¿Ustedes son los psicópatas que en un paquete de papas de snack agarran de a una? Sí. Sí. Sí, de papas de snack agarro de a una. No, no te vayas, no te vayas. No, esto es el colegio progre. Si vas a comer con... ¿Te puedo hacer una pregunta? El colegio progre tiene el caprichito progre. Caprichito progre. Agarrate ese caprichito. Mirá la bolsa de caprichito que salió. Tenemos un compromiso imperdible. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va? Bien, ¿quién habla? Leandro es mi nombre. Su testimonio, Leandro. Bueno, yo tengo mucha habilidad con el fondo blanco. ¿Con el fondo blanco? Sí. ¿Cuál es la habilidad? ¿Pero es terminarlo? ¿Qué otra cosa puede haber ahí? No, a una velocidad considerable que descubrí cuando era adolescente en un bar que seguramente Clement se acuerda, en Gavilán y Rivadavia había un Fonobar. Gavilán y Rivadavia. Mirá, no lo recuerdo, pero te banco a muerte. Pero pará, abrís bien la boca y va derecho. Es como no degustás, va derecho al estómago. En verdad sucedió que en los 90 había una movida de... De fondo blanquistas. De pibes descontrolados. Claro, y dice, a ver quién se anima a subir a ese fondo blanco. Yo fui de cabeza, me subí y de repente me di cuenta que, pa, trago re rápido la birra. Me pusieron como crédito el local del bar. Contanos ese fondo blanco que recordás para siempre, el que dijiste, acá soy el... Acá mando yo. Sí, si, acá soy el Michael Jordan de ese fondo blanco. El que te emociona recordarlo hoy, el que le vas a contar a tus nietos. Sí, yo creo que esa noche en el cual hice ya el quinto fondo blanco de la noche, mis amigos ya eran Messi en el PSG. Y de hecho todavía no habías debutado, así que estaba todo en línea. ¿Probaste con otras bebidas no alcohólicas, por ejemplo? ¿Has logrado un fondo blanco de un litro de agua? No, pero hice una boludez de hacer un fondo blanco de Fernet y... Ah, bueno. No, 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 no. ¿De qué? ¿Un vaso o más cantidad? ¿O una botellita chica? Un vaso de trago largo de Fernet por un coordinador de viaje egresado, que me dijo, ah, vos estás haciendo blanco, a ver si te la van gas. Un día tenemos que hablar, un día tenemos que hablar de los coordinadores de viaje egresado. ¿Qué es lo que dice? A este bobo... Si haces en un psicotécnico, lo das mal y entrás. No, es para eso. A la gente lo agarra y dice, a este bobo lo dejo fuera de combate. A ver, a que no haces un fondo blanco. Listo, arruinado uno. Yo tengo una pregunta que sí o sí tengo que hacer, perdón. Es el tema, después de tomarte un fondo blanco de cerveza, el nivel del eructo me inquieta. No, es una cosa de locos. Claro, al borde del infarto incluso. Sí, totalmente, sí, sí, sí. Leandro, ¿hoy dónde laburás? Por juicio. Soy doctor. Un abrazo, Leandro. Gracias por tu récord y tu superpoder. Un abrazo enorme. Un abrazo. ¿No te emociona que nos escuches gente tan calificada? Sí, realmente. Bueno, son superhéroes. Son superhéroes. Son talentos. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas, ¿soy yo? Sí, sos vos. ¿Quién es? ¿Qué tal? Leandro también. Ya empieza a ver. Vamos, yo también soy Leandro. Empieza a ver esquirlas en la mesa. Sí, cagó una paloma sobre la mesa. ¿Leandro? Sí, sí, sí. Verde, verde. ¿Viste cuando estaba verdín? ¿Le digo un dato? Diga, dos. No, las tardes hacen todo juntos, no megan por separados. No, no, total, total. Dejó el mensaje recién y llamó para confirmarlo. Total. ¿Tiene un superpoder, amigo? Bien, Arias. Tengo un superpoder. Bien. Es que yo detecto todo insecto que ingresa a algún domicilio, lo escucho, lo escucho a los pasitos, escucho como camina todo y voy y lo mando. O sea, vos estás durmiendo y de repente decís... Hay una hormiga entrando al baño. Camina es hormiga, cucaracha, araña. El resto no camina. Exactamente. No se me ocurre otra. Si está volando, si está volando también la escucho. Pero ponen, estoy durmiendo y de repente me levanto y digo, hay una cucaracha. Wow. Y te hago una pregunta. Si en algún momento estuviste en algún lugar más de campo o algo así, para detectar ponerle un cascarudo o ahí ya se complica por... Para mí no escuchaba ni un quiz, ni un lagarto. No escuchás nada. He tenido la infancia de carpa. Y pasa que tampoco soy muy amante de los bichos. Cuando empiezan a aparecer por todos lados, medio que me da un poquito de cagazo. Pero nadie es amante. No se escucha. El que los investiga, el que está durmiendo. No querés que te camine un bicho por la cabeza. Claro, tal cual. Mirá qué linda habilidad. Che, ¿y hoy a qué te dedicas? Y hoy trabajo para el Estado, podría decir. ¿Cuántas dudas? Para el Estado. Sale mucho esta vez. Para el Estado, podría decir. Sale mucho. Se podría decir. Hoy es feriado y el horario me permite estar hablando, así que está bueno. Y los estatales tienen todos los feriados. Más feriado que la cole. Una cosa impresionante. Bueno, un abrazo, amigo. Chicos, muchísimas gracias por todo. Y esta reunión me fascina. A Clem lo escucho todas las mañanas también. Y a vos, a Matata, hace como 11 años. Así que... Muchas gracias. Gracias, loco. Gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias. Ese era el superpoder que nos escucha. Tremendo superpoder. Bueno, amigos, vamos a arrancar con nuestro programa bien, bien de feriado. Obviamente nos sacudió... ¿El viernes la noticia o el sábado? Nos enteramos el sábado de la mañana. Creo que el sí, viernes a la noche, el sábado de la mañana, la muerte de Piltrafa, de Enrique Chalar. La verdad es que una figura absolutamente imprescindible en la construcción de la historia del rock nacional. Para mí fue fundamental porque fue la primera banda que agarré solo. Escuchaba otra cosa de mi infancia, mucha influencia de mis hermanos. De golpe encontré un discurso parecido al que tenía en otras canciones y en mi casa en general, pero con guitarras eléctricas, campera de cuero y un montón de cosas que me interpelaban. Era el disco Y ahora qué pasa es de los violadores. Ese primer encuentro con la banda y con Piltrafa y esas letras, comunicado 166, espera y verás, ni nadie nos puede doblegar, sin ataduras, revolución interior, no sé. Ese disco a mí me llevó a ser un fanático de música que descubrí a partir de los violadores. Y después me encantó conocerlo a Piltrafa debajo de una guitarra muy potente de Stuka. Había un líder ideológico que era Piltrafa, que era para mí. Lo hablé mucho con Emi, incluso cuando vino, Emi es la otra fan de los viola que lo iba a ver. Cuando vino Piltrafa en el 2016 a la radio, decimos, este chavo es una mente brillante. Es un tipo que tiene las cosas muy claras, tiene muchos huevos para estar donde estuvo y para hacer lo que hizo. Y dejó un legado para mí gigantesco. Me sorprendió mucho esta seguidilla maléfica de muertes que empezó con Willy Kruk, siguió con Pablo y termina con... Y hay un par más también, pero son los tres que a mí me tocan. Para mí lo que es interesante con respecto a Piltrafa y lo que fueron los violadores es entender en el contexto en el cual surgieron, en un contexto en el cual cualquier cosa que reemitiera a Inglaterra, como fuera el punk rock, era rechazado. Y ellos lo rechazaron mucho al principio, aun cuando tenían un discurso muy directo en contra de la dictadura. De hecho, el otro día, y esto lo recomiendo, hay una entrevista que la hizo Mariana Enríquez allá por 2003 o 2004 para Página 12, en el cual en la entrevista se reproduce un texto que escribe una periodista muy importante, el rock nacional, cuando recién aparecen los violadores y se genera un desmán en un concierto, que eso era algo bastante común, sobre todo en sus primeros años, directamente invitándolos a que no toquen, a que no toquen más. Vienen a molestarnos, vienen a jodernos a nosotros, a los músicos que estamos haciendo música, que nos estamos enfrentando a esto que está pasando. Pero los músicos de acá, los artistas, se enfrentaban con metáforas y con el arte, y está bien que lo hicieran así. Estos iban directo, iban muy al hueso. Estaban en represión. Represión. Directamente. Totalmente, totalmente. Y fue un tipo que también era una escuela, es una época en que no había internet. Entonces también estos tipos como Piltrafa te traían un libro, una película, una banda, eran una enciclopedia abierta para cualquiera que quisiera entender un poco más cómo funcionaba el rock. Era notable el conocimiento que tenía en una era para internet. Total, total. Y en los últimos años también tenía un discurso que estaba buenísimo, siempre madurando, siempre yendo para adelante con su cabeza, siempre formándose. Es una lástima, la verdad que es muy triste que se vaya tan rápido un tipo como Piltrafa. 62 años, estaba vigente. Uno cree que tenía todavía un montón de miradas y de canciones para seguir aportando y para seguir acompañando. Pudo darse el gusto de ese regreso de los violadores en el Luna Park, vinieron a tocar a la radio en una jornada que para mí fue inolvidable. Volví a ser un adolescente disfrutando de la banda y disfrutando de algunos detalles como que no ensayaron represión. Dijeron, ¿ensayamos todo? Esa no, la vamos a tocar por primera vez después de 30 años ahí, no la vamos a ensayar. Más o menos cada uno en su casa que practique lo que pueda. Y fue hermoso eso para mí, la verdad que fue un hermoso recuerdo. Lo vi por última vez, después de esa vez, claro, 2016. 16, 17 de febrero, porque la busqué en internet, 17 de febrero de 2016. Lo vi tocar con Pilsen, con Tommy Lusso también. Claro, el hermano de Tute. Que también falleció y la sensación el sábado cuando me enteré fue esta seguidilla que decís de que están fallando muchos corazones. No hubo COVID, no hubo ninguna otra cosa, ¿no? No, y la sensación era de tristeza infinita y esto que decías, que tenía un montón de cosas para dar todavía. Él estaba casado hace 20 y pico de años con una mujer que conoció en uno de sus shows. Vivía en Lima, en Perú, estaba totalmente metido con el tema de Pilsen, pero desde otro lugar, ya estaba parado en otro lugar con su hijo ya de 20 y pico de años. O sea, había mil cosas para escuchar de él y hablar sobre todo. Y esto, que era un recomendador de cosas que te abría... Vos te sentabas a hablar con él o lo escuchabas dar una entrevista y te abría 28 mil puertas que te generaban muchísimas dudas, que para mí es lo más lindo que puede hacer un artista, generarte un montón de dudas y que vos vayas a buscar respuestas. Te recomendaba autores, escritores, músicas, bandas. Hasta uno de nuestros productores que estaba por viajar a Perú le preguntó, le recomendó 20 restaurantes, 10 lugares. Si estás ahí, estás perdido, me escribís. Le dijo a Marcos, que hoy no está acá en el programa porque es feriado. Pero bueno, así, abierto y con ganas de hablar y disfrutando de ese fenómeno que fue Violadores. ¿Algo más? Ponemos la canción. Sí, poné, poné. La hora que pasa es... Primero de enero 1985 es el disco, mirá, es increíble. Revolución Inter, como la primera vez, somos Latinoamérica, sin ataduras. Comunicado 166, dedicado a Malvinas. Quiero ser yo, quiero ser libre. Los títulos también hablan. Un, dos, ultraviolento. Espera y verás. Y el tema que cierre, que cierre el disco. Digo que es una de las frases que fue muy utilizada también a la hora de los homenajes. ¿Qué poner cuando muere alguien así? ¿Lo que te pasó a vos con él? Al fin de cuentas son tus redes. ¿Lo que significa el legado que crees que está dejando? ¿Alguna frase que te llegue hasta lo más profundo? ¿De qué manera es la mejor para homenajearlo, para recordarlo, para dejar ahí bien alto escrito el nombre de un tipo que a mí me cambió? Me cambió un montón de cosas. Y me ayudó también a soltarme y a encontrar un camino propio con esta música y con esta banda de sonido. Bien, bien, bien ochentosa. Esto es Nada Ni Nadie nos puede doblegar. Noche blanca, pero no hay niebla, blanca niebla de neón. Viajo solo y simpatizo, simpatizo con la acción. Llega la avenida, veo otros como yo. Atrapados con salida según la situación. ¿Dónde está el cambio? ¿A dónde entramos vos y yo? Si no somos del rebaño, ¿qué problema? No, no, no. Nada Ni Nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada Ni Nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Rujen las sirenas. ¡Habla claro la ciudad! Los chicos automáticos ya no quieren hacerlo más. Las chicas de exomáticas acechan algún bar. Sus lágrimas de cerveza no pueden controlar. Nada Ni Nadie nos puede doblegar. Nada Ni Nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada Ni Nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Ni Nadie nos puede doblegar. Ni Nadie nos puede doblegar. ¡Gracias! 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 Nada ni nadie nos puede doblegar, somos el futuro y es hora de actuar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Nada ni nadie, nos puede doblegar, nada ni nadie, nada ni nadie jamás. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!